Por favor, ¿no puedes? ¿Vamos por el show del pecho? No, pues calmate. ¿Vos crees que están aquí para verte a vos? ¡Va a ser tan pato! Pero nunca queda listo, esposo. Amor, venga mami, nos peleamos un temita del pecho. ¿Vos no lo aceptas? Pero yo sé que derretís por mí. ¡Ven a este mamá! ¿Vos crees que todo que hay en el tuyo? ¡Shh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!